No me digas nada por favor, ya no quiero más excusas ¿Para qué? Si contigo todo es igual, no, 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 no Cada vez que miro al cielo, le pregunto al Señor ¿Por qué? ¿Por qué no estás conmigo tú? Todo era normal, el mundo me lo pintaba hasta así Al parecer la vida me volvía a sonreír Nunca pensé neta, nunca creí que esto iba a cambiar así Pero ya veo que no se debe confiar Todas somos lo que hacen, es pagarte mal ¿De qué sirvió todos los momentos grises? Cuando te tenía en mis brazos, era más bella yo Tal vez tú me quisiste de verdad Pero después de todo lo que has hecho, no hay más que hablar ¿Para qué? Si decidiste volar Mejor me quedo aquí, sé que el amor llegará Cada vez que miro al cielo, le pregunto al Señor ¿Por qué? ¿Por qué no estás conmigo tú? Escribiendo notas, perdido en el amor Por ti se uní con estas cosas Te quise demasiado, pensé que sería mi esposa Ahogándome en dolor, creyendo que todo era color rosa Luego imaginé que nada de esto es real Por más que di mi vida, si al final todo se acabó ¿Por qué pasó? No entiendo qué fue lo que hice yo Para estar sufriendo aquí solo y sin una razón No te explico un poquito todo lo que ha pasado Ahora veo la vida de una forma diferente Y te juro que no quiero estar más allá contigo Porque ahora soy feliz, triste que no estás conmigo Cada vez que miro al cielo, le pregunto al Señor ¿Por qué? ¿Por qué no estás conmigo tú? La, 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 la Spotify Este es Jose Studios, La Familia Pa, ja, ja Bobax y Gospel, Héctor Ramos, Megaw воздуilee Pa, 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 pa